¡Cubia, cumbia! ¡Con los fabuletos! ¡Cubia, cumbia! Oiga la bulla, oiga la sonaquilla Oiga la bulla, oiga la sonaquilla Baile la cumbia, la cumbia campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina Y como la goza, Javián y Alejandro Hernández ¡Venga, el sabor! ¡Suénale, suénale! Israel El hombre de las tumbadoras Y el bajito De mi compadre Juanito Oiga la bulla, oiga la sonaquilla Oiga la bulla, oiga la sonaquilla Baile la cumbia, la cumbia campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina Nuevamente El sabor De la cordillón Y en el bajito Y en el bajito Juanito Juanito Ortiz De la cordillón De la cordillón De la cordillón Alex El secreto De la cordillón